El ecologista universal surge hace 29 años, 30 años tiene, de que surge el ecologista universal en el estado de Veracruz, por las condiciones ambientales que se han dado en sus diferentes facetas y obviamente algo que apuró a que surgiera este personaje es la imposición de la planta nuclear de Laguna Verde a los veracruzanos, ya que nunca se nos informó bajo qué condiciones, esto qué era, cómo se iba a producir la energía, qué beneficios, a qué nos íbamos a enfrentar más adelante. Obvio que llegamos a una conclusión, los ecologistas que tenían que surgir un personaje, que ese fue yo, aquí está el ecologista universal. Este 25 de marzo del 2013 son 28 años de viacrucis, que consiste en hacer una marcha de la catedral de Jalapa, Veracruz, enfrente a la instalación de la planta nuclear de Laguna Verde. El fin del movimiento del ecologista es que la gente se concientice, que le guste informarse realmente bajo qué condiciones de inseguridad está viviendo la zona y obviamente por lo que pueda repercutir en un máximo accidente concebible de darse en la planta nuclear de Laguna Verde, no nada más para el estado de Veracruz, sino para todos los estados circunvecinos, como es Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, México, Tabasco, que serían los que más, Hidalgo, que serían los lugares donde llegaría más rápido en caso de un accidente, pues la contaminación de la planta nuclear. Caballo Blanco es un problema que se ha estado dando en lo que es las cercanías de la planta nuclear de Laguna Verde. El gobernador del estado dijo que ya por fin se iba a parar ese proyecto, pero no corresponde al estado decir, clausurar la planta nuclear, sino que es a la federación, tengo entendido. En las zonas circunvecinas a la planta nuclear se han dado los fenómenos de que hay gente con más problemas de cánceres, leucemia, cáncer en los huesos, obviamente esto no lo van a aceptar los técnicos de la planta nuclear, ni el gobierno del estado, ni el gobierno federal, porque no les conviene. Inclusive también lo que es este, la, el ganado, bueno, de la zona también, ¿no? Hay problemas que, ha habido problemas de que ha habido muertes, porque hay, no sé si se debe al agua, que toman los animales de ese lugar, pero ha habido muchos problemas en esa zona. Yo siento que el primer, el primer reactor, obviamente estamos hablando del día, debería estar parado, pero sin embargo los técnicos de la planta nuclear, la CFE, no le conviene. No le conviene porque de antemano sabemos que aquí lo que impera en el país y dentro de las empresas es la corrupción, obviamente a ellos no les conviene decir, este, vamos a parar la planta nuclear, porque hay muchos millones, millones de dólares en ese lugar, pues para muestra un botón y tenemos al Vester Gordillo, ¿no? ¿Cuántos millones y millones de dólares no amasó? Y que eran del sindicato, mas sin embargo ahí en el sindicato de la CFE y la misma CFE, pues este, también tienen el control, el control sobre la planta, para poder seguir engañando a la gente, seguir enriqueciendo unos cuantos, y pues al fin y al cabo, el pueblo después. ¡Gracias!